En New Brown, en las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Cantan y unetuban, grita fuerte que te escuche el sol El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un perro Bueno, aquí estamos, qué lindo programa Rubén, gracias por venir maestro Qué gusto tenerte acá y conversar con vos, es un placer enorme Te imaginas para mí que es doble gusto para mí de estar con vos Vos sabés muy bien que para mí vos sos muy importante y un gran amigo Gracias Rubén, gracias Tremendo jugador de fútbol, tremendo, tremendo Pero bueno, con Rubén hacemos base de esta charla Para empezar a recordar cosas, momentos, lugares, historias, situaciones Me mandan a mi teléfono personal una foto Por favor, señor director, a ver esa foto Mirá, y me manda Alejandro Fontaine Dice, qué goleador que tenés con vos, Cristian Pero nunca me voy a olvidar de los caraduras Ahí está, mirá los caraduras Pirincho Barengui acá abajo, abajo del arquero Jopito Gómez ahí arriba, el Pucho Bresal A ver si me equivoco, el Gato Oliva Sí, Fraga ¿Este es el Pato Fraga? Sí Ah, mirá Maqui Chacho, el Sergio Fernández Y al lado de Sergio, ¿quién? Tati Charras Ah, el Tati, mirá con... Empezamos de la... El Negro... El Negro Chávez El Negro Chávez El Negro Chávez José Murúa Néstor Chipoleta Néstor Chipoleta en el medio Y bueno, Gato Oliva y Pirincho... El enano iba a decir Pirincho Barengui, el Guille El Guille Barengui, mirá los caras Qué aparat Mirá, che, explota el teléfono Vamos a develar la incógnita del concurso que surgió Así espontáneamente Lo tiene, creo que lo tenía por ahí Claudio Pero yo voy a leer algunos mensajes Porque es impresionante No, nos mandan fotos Todos nos mandan fotos A ver, señoras y señores Develamos el periodismo y fácil El periodista que jugaba en los serialeros Voy a leer los mensajes El periodista es Adrián Basola No sé cómo habrá sido como jugador Pero es un excelente periodista Ay, no, no, tampoco Gran padre y sobre todo buena persona El que te va a serruchar el piso a vos Y seguís faltando a la radio Es Adrián Basola Saludo a Cristian, Flavio Si ya no me hace gracia que venga A conducir la mañana de la radio, le digo Permítanme, bueno, te lo leí Hola Cristian, qué lindo es escuchar todas esas anécdotas Un abrazo a la chancha A Julio y el periodista Mi compañero y de equipo Adrián, saludos a todos Jorge Martínez, alias Bartolo Hola Cristian, quiero saludar a un gran jugador Yo lo tuve como técnico en Sacavidas Soy Jorge Villalba Oh, Jorge Goleador impresionante también Y como siempre Mejor persona, ¿no? Porque Jorge Muy buen chico Hola El otro día salió elegido Jugador más correcto en la categoría Ah, sí Y yo pregunté ¿Quién es Jorge Villalba y el Jorgito? Y que jugaban los Sacavidas Sí Porque todavía lo nombras Jorge Jorge, un cariño enorme para vos Un abrazo hermano El tío del que están preguntando Colega tuyo Una ayudita para el concurso Me dice Ah, es tío Del que están preguntando Colega tuyo Una ayudita para el concurso Bueno, no entendí Pero se ve que quieren dar alguna pista más Es Basola Y recuerdo también Y acá yo también recordaba a estas personas Yo la recordaba A Don Parolina Oh, Don Parolina Si iba en la estanciera Don Parolina Amadeo Parolina Amadeo Parolina Don Núñez Y los demás que iban a sentarse en un barquito a ver Y charlaban con todos Don Núñez Carlos Ledesma El papá del mareada El papá de María Ah, Don Núñez El papá de Martín Núñez Ah, el papá de Martín Guillermo Núñez Ah, pensé que era de antes Porque también el papá de Mi vecino Sí El papá de Martín Don Núñez Cremades Sí De anteojos te acordás También era El padre de Jimmy Tonkins Don Tonkin También Don Tonkin Harold Tonkin Harold Tonkin Harold Tonkin, sí señor Hablen del fraco Raviki Que fue un grande Nos dicen un mensaje Enganchaste el programa tarde Hasta recién hablando del flaco Julio, ¿qué nos dijiste del flaco Raviki? La verdad que es una de las personas Con mayores valores que conocen el anglo Si el anglo tiene eso es Gracias a uno Le tenemos que dar gracias al flaco Raviki Por los valores Que creemos, ¿no? Durante todo su tiempo Eh, Chancha Y yo, Cristian Mira, ojalá supiera quién es el que mandó el mensaje Pero... Ojalá sea alguien de la familia Sí, 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 ojalá Camilazo el flaco Yo era... No te digo que era un íntimo amigo Pero nosotros cada vez que nos veíamos en el anglo En cualquier otro lado Nosotros charlábamos mucho con el flaco De nuestras vidas Del fútbol Hemos compartido otras canchas Fuera de Altagracia con el flaco Y muchos años Enfrentándonos en el anglo Pero... Eh... Como jugador Indiscutible Calidad Gole Y... Y como persona también Extraordinaria Eh... Nos mandan una foto Los Cletos Subcampeón del año 74 Te le envío, Claudio Eh... Es una foto Tomada con el celular, ¿no? Ahí va Perfecto A ver, a ver, a ver Otra más Muchos saludos Para un... Una gran persona Aparte de buen deportista Te manda saludos Freddy Escobares Ah, Freddy Sí Un abrazo, Freddy Y mandaron una foto Con ese mensaje Así que ya lo voy a... Ya lo vas a... Ya lo vas a... A ver a la fotografía A ver, tengo tantos Fernando Cantar... Ah, claro Fernando Cantarini Es tío de Adrián Eso completa el mensaje ¿Qué más tengo por acá? Son tantos... Hola, Rubén Eh... Rubén formó parte De la historia del Anglo Yo desmonté ¿Te acordás, Rubén? Soy el flaco Hermano de Adriana Ah, mi cuñado Mi escuñado Eh... Lo llevé a trabajar El flaco ¿Lo llevaste a trabajar? Sí, tantos trabajos Que había que hacer ahí Este... Que estábamos con el Hugo Testa y con Miguelito Constantini Que somos los Los que más trabajamos En esa época Para... Para los nuevos terrenos Claro, acá dice Yo fui el primero Que empezó a desmontar Y limpiar el Anglo Viejo Es cierto Es cierto Es cierto Eh... Un saludo, flaco Un saludo de parte de Agassi De La Mosca Loca ¿Qué era la Mosca Loca? Te decía La Mosca Loca Era un equipo Que La mayoría Trabajaban en el banco Que después fue el banco Miriam En la caja de crédito Y... Bueno Armaron un equipo Me acuerdo de alguno Del Sollo Agassi De Juan Bornengo De... Juan... Eh... Ivos Y después los otros Se me escapan Pero... Sí, jugaron varios años Acá dice Como deportista Un gran vendedor Ja, ja, ja Freddy Él era así Ah, no Freddy Debe ser Ese que recién Te mandó El saludo Escobar Es que yo Trabajaba como vendedor En Arcor Y le vendían Julio 50 años De La Fiesta del Anglo Un balance Increíble Que hayan pasado 50 años ¿No, Julio? Sí, la verdad que Bueno, yo el otro día Lo decía Eh... Yo me vine a vivir A Altagracia En el año 78 Y... Y creo que Uno de los primeros lugares Donde me llevaron Es ahí en Al Anglo Que ya estaba en la Florida Y bueno Me... Me impresionó La forma que tenían El sábado El domingo Y bueno De ver a grandes jugadores Lo veía Rubén La verdad que Siempre lo dije Y... Y bueno Él ya lo sabe Fue uno de los mejores jugadores Que viene el Anglo Y que creo que Que quedan en la historia El Anglo ¿Te acordás de algún gol De Rubén? Y acuerdas de los goles De Rubén Es medio difícil Porque eso tanto Hacía de todas maneras De sur, de derecha Se daba vuelta Era tremendo Lo otro día Le dije que Bueno Lo están venciendo En la historia A mí me... Yo soy medio Reacio todavía De que lo están venciendo En la historia Porque tenemos ahora Un goleador Que es Albano Albano Garro Que es tremendo Hoy nos está representando A la selección Argentina de fútbol Sobre Césped sintético Y bueno Sale goleador Todos los años Pero Rubén Era tremendo ¿Qué le querés preguntar A Rubén Julio? No Yo Más que Preguntarle Quisiera que él Hiciera Un recuerdo De esto De lo más importante Que tiene el Anglo Que son los valores Y que él Lo plasme Porque Mejor que él Nadie Que plasme Lo que se pregono Siempre en el Anglo Sí Siempre Siempre Cuando hablamos Del Anglo Hablamos de lo mismo Empezó Con el compañerismo Con la amistad Con los valores Vos para ir A jugar al Anglo Tenías que ser Buena persona Dentro y fuera De la cancha Y El que cometía Un acto Que no correspondía Era expulsado Directamente De nuestros Campeonatos Después tuvimos La suerte De que llegaron Varias personas Que eran Más grandes Que nosotros Muy representativos En Alta Gracia Gente muy conocida Como Eduardo Di Mario Y Lucio Morcillo Que ellos Integraban El tribunal De penas Gente Reconocía Honestidad De grandes Valores Entonces ellos Nos marcaron El camino De todo esto De lo que es El Anglo Ahí en el Anglo Vos tenías Que compartir La amistad Tenías que Compartir Todo lo que Lo que se llevaba Alrededor Del Anglo Así que Bueno Yo Soy un agradecido Del Anglo Yo dije El sábado Cuando Me tocó Decir Algunas palabras Que El Anglo Fue Mi segunda Casa Y En el día De hoy Yo lo extraño Muchísimo Y a mi Te agradezco Julio Ya que estas Presente El haberte acordado De todos Nosotros Que También Hicieron Un grande El Anglo Todas las personas Que Ustedes Invitaron Así que Mi admiración Por todo lo que Ustedes hacen Y sigan por ese Camino Y siempre Pregonando Lo que fue El Anglo Julio El compañerismo La amistad El buen Comportamiento Y Yo creo Que con esos valores Vamos a seguir Por el mismo Camino De siempre Gracias 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 por todo Lo que Hacen Por el Amo Gaby Valdés Tomá el micrófono Gaby ¿Qué le vas a Preguntar? Viniste acá Sos el mejor Amigo De Rubén ¿Qué te gustaría Preguntarle Que no le hayas Preguntado ya? Y preguntarle algo A Rubén A esta altura Es medio Medio complicado No tenemos secretos Creo que Hablar de lo deportivo Está todo dicho Lo hemos vivido He tenido la suerte De compartir con él Pero como dice Julio Y como estoy escuchando La charla Que todo esto recae En los valores Que ha tenido El Anglo En toda su vida La época dorada Que nos tocó vivir De los Dos equipos De 10 jugadores Cada uno En la época De Normalmente De la Florida Éramos 120 Buenas personas Vos sabés Que éramos 120 Buenas personas Y todos éramos Unos grupos Unos grupos Pasos Este Si algo Le podría preguntar A Rubén ¿Qué sintió Hace unos meses Lo podíamos Encontrar Con El pecho A ver ¿Hace falta Repetir Claudio O cambiamos Ahí A ver La última Tomá el otro micrófono Gaby Ahí está Repetí ¿Cómo es la pregunta Gaby? Preguntarle ¿Qué sintió Después de tanto tiempo Cuando nos volvimos A juntar Ahora hace unos meses? Gracias Creo que mi cara Dice todo El haberme juntado Con estas cuatro Maravillosas personas Me ha Rejuvenecido El corazón No pensaba Que podía Que podía suceder Y Viste que todo llega En la vida ¿No? Y tener a esta calidad De personas Al lado mío Mi señora Adriana Este El día que yo Le dije Que me juntaba Con Cuatro de mis mejores amigos Se emocionó Porque nosotros En el matrimonio Tenemos Nuevos amigos Porque yo estoy viviendo En Córdoba Y yo había dejado No Nunca los olvidé Nunca Dejamos del todo De hablarnos Por ahí nos veíamos Pero esto Que nos ha sucedido A nosotros Te llena el corazón Gracias Gaby Por Por ser mi amigo Uy que linda noche Señoras Señores Ni pensábamos Que iban a pasar Estas cosas Tan lindas Pero bueno Esto es lo que pasa Alrededor de una cancha De fútbol Cuando uno se da cuenta Que La clasificación El gol La tabla de posiciones Termina siendo secundario Cuando nos asomamos A la historia de vida De los propios protagonistas Hacemos la pausa Será la última Si usted tiene que decir Algo del anglo Traer un recuerdo Hacer un aporte Hágalo Ya Ya voy a decir Esa foto La mandaron recién Esta es la que mandaron Te mandé yo Claudio Recién ¿No? Claro Me dicen que el que la acaba De enviar es Mario López Marito López Mario López Mandó esa foto ¿Cuál es Mario López? Ese Perdón El arquero El arquero Que sabía jugar centro Está el mono Fernández Al lado Al lado Yo no sé quién es No No me sale Bien Este tampoco lo sabes No El cleto Ahí al costado Al lado Él es El Cachi Spinetti Cachi Spinetti Que está al lado de cleto Al lado de cleto Y este Le veo cara conocida Al señor de sueta Sí, pero tampoco Las fotos están medias Ese negrete Este, perdón El Millie Powell Eduardo Gil Y ese no se ve Y ese no se ve Porque ¿Sabés a quién? Hay una foto Está por ahí Quiero recordar a dos personas Una que yo tenía más relación Y la otra la recordaste vos En una charla ahí Mientras estábamos preparando Todo para el escenario Yo quiero recordar Yo quiero recordar al Taka Sánchez Y vos creo que te acordaba del Sapo Sí El Sapo también fue Sí, el Sapo Fue muy amigo mío Hemos estado Yo lo llevé a los funebreros Él jugaba de los ermitaños Y bueno Éramos Íntimos amigos Así que Cuando hubo un lugarcito Porque tampoco entraba a jugar cualquiera En los funebreros No solamente Se buscaba Digamos Lo que se estaba cerca De los que Ya estábamos integrados Más allá de que uno Por ahí Buscaba Que sea buen jugador Pero también buscábamos lo otro Pausa La última Y ya venimos para el final La despedida Hablaremos de los árbitros Y le quiero preguntar a Rubén El gol que él más recuerde Y también quiero preguntarle Uno que haya errado ¿Habrá algún gol Que erró alguna vez Rubén Linares? Pausa Ya venimos Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos La vida es una tómbola La vida es una tómbola